Es la hora de presentar El Roster, el programa donde conocerás más sobre las y los jugadores más emblemáticos del voleibol mexicano. Sus inicios, las aventuras, los aprendizajes y las oportunidades que han llegado a su vida. Este es El Saque Inicial. Hola a todos, hoy en el nuevo formato que nada más se trata de no hacerlo en vivo, pero pues hoy empezamos con una nueva etapa de cambio de cancha y del Roster. Y pues en esta edición del Roster tenemos a alguien que ya habíamos tenido, pero acompañada. Y ahora la vamos a tener solita para que nos cuente, porque bueno, primero fue Tom Brady y luego ella. Muchas noticias muy fuertes de retiros esta semana, bueno, la semana pasada. Y pues Marta, Martita, Tita, como quieran llamarle, Marta Revuelta, ¿cómo estás? Hola, Carly, muy bien. Primero que nada, agradecerte la invitación aquí a tu programa. Y sí, nos tocó ya hacerle segunda al Tom Brady, igual con la misma trayectoria. Pero sí, tocó. Tocó esa semana. Tocó, pues, bueno, vamos a hacer este programa un poco especial porque vamos a hablar, pues, de todo, ¿no? De cómo fue tu trayectoria, las trabas, las altas, las bajas. Y pues sobre todo lo que ahorita nos trae aquí, cómo fue todo ese proceso de decir, pues, de decir adiós o hasta pronto. Pero, pues, vamos a empezar como, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos un poquito de qué es Marta ahorita en esta luz tan blanca. Pues, estoy en Mazatlán. Hace, a principios de año me vine para acá. Bueno, ya vivo con mi novio desde el año pasado. Nos venimos. Estuve en la Ciudad de México desde, terminé Colima. Venimos aquí unos, como dos o tres semanas y nos fuimos a Ciudad de México. Donde descubrí que me tenía que operar la rodilla. Entonces, me operé en septiembre. Dos días después de mi cumpleaños dije, voy a pasarla bien en mi cumpleaños y ya después ya que me metan el cuchillo. Pero estuvimos prácticamente todo ese tiempo allá. Y estoy en Mazatlán. Estoy, continúo con mi rehabilitación, que todavía está muy flaquita mi pierna. Pero, eh, contenta con muchos proyectos. Sigo, eh, estoy estudiando una maestría en la ANAGUAC del Norte de Administración y Ciencias Aplicadas al Deporte con especialidad de patrocinio, marketing y patrocinio deportivo. Estoy muy contenta. Bueno, yo tengo como tres años, más o menos, representando a la Asociación del Estado de México, la cual me ofreció esta beca para estudiar la maestría. Es en línea. Es como medio híbrida, pero es en línea prácticamente. Estoy muy contenta. O sea, hay cosas que, por ejemplo, ahorita tenemos una clase de bases biológicas del ejercicio. Ya me siento doctora, ya sé cómo funciona el corazón, los simones y todos los sistemas que existen en nuestro cuerpo. Pero está muy padre porque me estoy dando cuenta de la otra parte, ¿no? O sea, yo sé entrenamientos, no sé, cosas que hacía en el gimnasio, alimentación, cosas que sufría mi cuerpo, adaptaciones, que ahorita lo estoy, lo estoy viendo y es muy, muy padre, este, pues, aprender, ¿no? De otro enfoque. Y, este, pues, con muchas cosas emocionantes que hacer. Muy bien, muy bien. Pues, a ver, ahorita que hablas, vamos a irnos de salto en salto, ¿eh? No crean que aquí hay un orden porque ahorita ya sacaste dos cosas interesantes y otra que no había pensado. Ahorita que estás viendo todo esto del lado biológico y que entiendes un poco más tu cuerpo, ¿crees que te hubiera ayudado a evitar lesiones u otras cosas? El haberlo sabido antes. Sí, claro que sí. Y también tener, bueno, durante toda mi vida deportiva tuve diferentes entrenadores, pero creo que hasta el final fue cuando tuve un equipo multidisciplinario de nutriólogo, psicólogo, este, bueno, el chava que le hacía de todo también, pero, o sea, entrenador y trainer. Pero sí, yo creo que hace falta que la juventud, o sea, los deportistas desde los catorce años, bueno, dependiendo del deporte, pero sí que lleven un buen manejo y una guía de todo lo que es ser deportista, para que no tengan lesiones, para que se alimenten bien y rindan mejor en su deporte. Sí, creo que sí es más importante y también que las elecciones nacionales tengan a personas, pues, capacitadas, porque muchas veces aprendemos empíricamente, pero hay cosas que me estoy dando cuenta que es muy importante saberlas. O sea, yo soy economista, tengo una maestría en perspectiva estratégica y no me salía de los números y cosas así, pero nunca había estudiado lo que es el deporte. Bueno, pues, creo que te tocó también, pues bueno, son veinte años de historia. ¿Cuándo fue tu primer llamado a Selección Nacional? Fue en el, este, bueno, yo tenía, fue en el dos mil. Ok, veinte años y el break de pandemia que casi no cuenta. Tenía como, o sea, la primera vez que me llamaron tenía catorce años. Ok. Trece, trece fue una concentración y ya a los catorce ya fui a mi primer torneo con la Selección Nacional. Ok, bueno, si se escucha también aquí que entra el ruido de calle, disculpen ustedes, Ciudad de México, y se compran lavadores, estufas y refrigeradores muy seguidos. No, hombre, te gusta pasar aquí en Mazatlán, es totalmente diferente. Aquí escuchas, este, no, no, ojalá que pasen para aquí. Conocer la cultura mexicana a través de sus sonidos también pasa en estas épocas de home office, pero bueno. Si escuchan, si escuchan la canción de Rabiosa, a Shakira es que venden agua. No, no, pues sí me hubiera imaginado Rabiosa tomando agua. Sí, muy ligado. Pero bueno, a lo que iba es de que pues te tocó justamente esta transición de lo que mencionas de la importancia de los equipos multidisciplinarios para un atleta, no siquiera para un equipo completo, sino también se empieza desde un atleta el que esté bien física, mental y todo, ¿no? O sea, por completo. Pero, pues ahora que lo ves, ¿qué crees que sería como el equipo multidisciplinario ideal que debería tener? No sé si sientas que debería haber uno diferente para voleibol de playa o no voleibol de sala, pues ya que tienes experiencia en los dos. Es totalmente diferente porque a pesar de que es un equipo, o sea, se juega en conjunto, la playa pues solamente tienes a una persona, ¿no? Y no tienes el coach adentro, eso influye mucho en la parte mental. Y en la sala, si no estás rindiendo, pues puedes estar en la banca. O sea, no depende de ti solamente el resultado. Entonces, sí se tiene que trabajar diferente. Siento que lo que pasaba antes era que ya es la competencia, tráiganle al psicólogo, ¿no? Ajá. Para que la arregle. Pero no, o sea, es un trabajo que lleva tiempo, es todo un proceso y no necesariamente tienes que estar loca o deprimida o algo para tener un psicólogo, porque es totalmente diferente. Sino para que sepas cómo, pues, llevar tus emociones, los atletas de alto rendimiento tenemos, yo creo que características especiales de que somos muy apasionados, pero así como nos encanta ser intensos en nuestros juegos, entrenamientos y todo, pues somos intensos en muchas cosas, ¿no? En las victorias, en cuando pierdes, o sea, tienes que saber soltar y aprender de los errores. Pero, como te comento, es todo un proceso que también tiene que ser llevado con el entrenador. Ahorita nos enfocamos en lo deportivo, pero recordando que también son personas y, por ejemplo, como tú, que tuviste que también ser estudiante, atleta universitario, o, bueno, colegial, y atleta de alto rendimiento en una de las instituciones más exigentes de este país. Y, pues, bueno, afortunadamente todo bien. Ahorita iremos para esa dirección. Pero, pues, vamos a regresarnos a cómo fue ese primer llamado a los 13 años y luego ya a los 14 que recibes tu nombre en la lista final. La primera vez que nos llamaron fue, no sé, en ese entonces si era como un cáliz o no había torneo o no sé, pero recuerdo que, pues, muchos de mis compañeros de la Selección Nacional estuvieron en esa primera preselección de mi edad. Estuvo Juan Virgen, este, Erick Álvarez, Paliña, Diana, o sea, muchos, muchos que en ese año creo que nada más nos juntaron como yo creo que un mes o algo así en la CONADE y el siguiente año, si mal no recuerdo, ya fuimos al Norseca. Es que se me confunde un poco, pero según yo primero estuvimos una vez y no fuimos a ningún torneo y ya el siguiente año o tal vez el mismo año, fuimos a dos Norseca, bueno, fuimos a un Norseca juvenil. Yo era cadete, o sea, una categoría menor. Fuimos nada más cuatro de las de mi categoría al torneo juvenil. Y regresando íbamos a ir a otro Norseca de cadetes, pero, pues, ya sabes, problemas con la federación. Estuvieron entrenando, estuvimos entrenando como tres meses, pero nosotros nos fuimos a Canadá, creo, o a Puerto Rico, ¿no? Y regresamos y, pues, todas las chavas estaban entrenando, yo me acuerdo. Y al final nos dijeron que no, que no habían salido las visas, que no sé qué. Y, pues, un drama, ¿no? Porque habían estado entrenando, a veces entrenaban hasta tres veces al día. Y, pues, eso pasó esa vez. Y ya el siguiente año, este, ya fuimos a, bueno, yo ya no era cadete, pero fui a mis torneos con la selección de sala y regresando era el mundial de playa. Y fue la primera vez que viajé yo a Europa en el dos mil dos, dos mil uno. Ok. A Grecia, con Faliña. Ok. En el primer mundial, este, no llevábamos entrenador, llevábamos a un delegado al Ibel Polvaderas, en el de Sinaloa, y, este, pues, fue, yo creo que ese torneo fue el que me dijo, así, como que, pues, lo tuyo es la playa. Yo quedé enamorada de, de, del vólibol de playa. Me acuerdo que, que, pues, dijimos, ay, esos carrazos Mercedes son taxis. Ay, vámonos en taxi a la cancha de playa. O sea, ahí nos vienen yéndonos. Y, este, ahí, ahí descubrí los kebabs. Ok. Y estuvo padrísimo. Le ganamos a Grecia en el estadio principal. Ahí fue donde me conoció este Luis, el que lamentablemente falleció el, el año pasado, del, el conductor. Ajá. Y, el que era la voz oficial de todos los torneos. Ok. O sea, ahí me conoció y desde ahí se acuerda de mí. Bueno, me acuerdo de mí. Y me decía Marta Scramble. ¿Por? Sí. Revuelta Scramble. Ah, ya. Sí. Ok. Es el que me puso ese apodo. Ok, sí. Hace sentido. Sí. Y siempre fue así. Me llamaban a la selección de sala, iba, jugaba, jugaba a mis mundiales juveniles. Casi siempre tenía la, la fortuna que fuera en verano. En el té que yo acababa creo que en mayo y hasta agosto regresaba y tenía esos casi tres meses para irme, jugar y viajar. Perdón, ¿nunca hiciste verano? Hice una vez, inglés, pero fue cuando fuimos a Tailandia. Ese año fue el 2003. Ajá. Igual, un año antes habíamos ganado la medalla de bronce en los centroamericanos de El Salvador. Esa fue la primera vez que me llamaron a la de sala, a la mayor, con las grandes. Y aparte iba lastimada, pero bueno, el chiste es que el siguiente año me vuelven a llamar para los panamericanos, pero era o los panamericanos en Santo Domingo o mi mundial juvenil en Tailandia. Y bueno, ese año jugamos el sub-19 y el sub-21, que fue en este, creo que en Portugal. Ahí ya con Diana. Con Diana. Con Diana Estrada para, pondremos la foto por aquí. Sí, bueno, ahí fuimos primero al de Portugal, quedamos creo que en 17, y después fuimos a Tailandia, y ahí quedamos en Puerto. Entonces, creo que fue la mejor decisión, no haber ido allá. Y bueno, lo bueno de ese verano que hice, fue que yo vivía hasta el Ecatepec Estado de México. Entonces, para mí el estar viviendo en la Conade era lo mejor. Sí, para ganar el transporte. Sí, eso, o sea, dato cultural, el Estado de México y Ecatepec, al TEC Ciudad de México o a la Conade, es atravesar todo el Estado literal. O sea, bueno, toda la Ciudad de México, pero ni siquiera así en línea recta, es todo en diagonal, de punta a punta, casi casi. Así que bueno, nada más dato cultural. Sí, entonces era entrenar en la mañana, irme en el transporte, bueno, y bajar desde las villas Tlalpan, que era altísimo. Bajaba, agarraba mi transporte, iba, tomaba mi clase, me regresaba y entrenaba en la tarde. Y eso, bueno, fue como dos semanas nada más, porque pues me faltó esa materia porque me fui a los, a los, a los, al Salvador en el 2002. Ok. Me confundieron los años, pero bueno. Por ahí, por ahí. Y, pues bueno, ahí ya inicias esta dualidad entre voleibol de sala, voleibol de playa, pero pues te quedabas como a nivel juvenil con, con playa. Y después, que digas, sí, sí, sí. Y después, ¿cómo es de que ya, en algún momento sí decidiste solo sala o solo playa, o siempre fue esta dualidad? Pues, siempre fue, si puedo ir a jugar el torneo, pues voy, porque en ese momento, pues tenía el nivel, me llamaban, no, o sea, si, si yo podía adelantar mis torneos, este, mis exámenes, mis materias y todo, pues lo hacía. Realmente no, no, no era algo que dijera, ay, este, mejor me quedo a descansar. O sea, yo decía, pues, si me llamaron, pues voy a ir, ¿no? Voy a aprovechar la oportunidad. Sí, hubo un momento, me acuerdo que, creo que en Puerto Rico, después de esos nortecas juveniles, pues a mí me invitaron a varias escuelas, en Estados Unidos, para irme a estudiar allá. Me mandaron así de la UCLA y varias cosas que, bueno, en ese momento, pues lo que es no saber, ¿no? Ok. Es no tener, pues, a alguien que te aconseje o que te diga, oye, o sea, no te están hablando de cualquier universidad, ¿no? Bueno, me llegaron dos, dos o tres oportunidades, me llegó así el, todo a mi casa, pero en ese entonces yo decía, no, o sea, es que yo quiero jugar las Olimpiadas del 2004, era, creo. Bueno, no, acababan de pasar las de Atenas y dije, no, sí, yo estoy para el 2008 y si yo me voy a Estados Unidos, pues voy a jugar pura sala. Entonces, creo que la playa influyó mucho para que me quedara en México. Y también que yo, pues, amaba el TEC Ciudad, o sea, sí creo que, pues, me podría haber ido, si es algo que, que digo, ay, bueno, qué hubiera pasado, ¿no? Pero, pues, no, no se dio. Y, eh, sí hubo un momento en el que, pues, después del Mundial de, de Tailandia, de que no fue muy bien, pero no, no había apoyo, o sea, no era que te pagaran el Tour Mundial. Ahí, ahí en ese entonces, pues, estaba Hilda y Mayra, eran las que estaban jugando. Diana y yo éramos las que íbamos a todos los torneos nacionales a, a ganar dinero. Y en el 2008 empezó el circuito Norseca. Entonces, nos invitan a, a los Norsecas, vamos y pues ganamos, Diana y yo. Este, después, pues, me voy de intercambio. Pero sí, ya después de, el, el 2008, creo que sí dije, creo que ya me tengo que, o sea, que decidí ir en playa o sala, porque, pues, mis rodillas en el 2009 fue cuando me empezaron a, me empezaron a, a doles. Pues, porque jugabas todos los torneos, porque, pues, te echaban todas las bolas y porque jugabas con la escuela, con el IMSS, con la selección de sala, playa, juvenil, mayor, todo lo que se atravesa. Todo evento podría, en todo evento podías estar. Y, pues, bueno, uno es joven, uno no, no, no anda pensando en sus rodillas, porque no sabes, no sabías lo que ahora sabes, gracias a la maestría, ¿verdad? Sí, me acuerdo, me acuerdo que una vez jugué, no me acuerdo dónde estábamos, jugué la final con el TEC, viajé y llegué a, a México a jugar la final del, de primera fuerza con el IMSS, en el Juan de la Barrera, y así gané la mañana y ganamos en la, en la noche. Pero, pues, estaba completa, yo, bueno, todavía al final también, pero, a esa edad puedes hacer todo sin calentar y, ya sé, no te duele nada. Y así, y así fue como, pues, empezó también el tema de las rodillas y que también, bueno, esta que mencionas es tu segunda operación, ¿verdad? La que acaba de ser, de las rodillas. De la rodilla izquierda. Ok. Y tengo una en la derecha también. Ok, ya. Una es la tercera en, en total. Ok, bueno, ahorita vamos al tema de las lesiones. Y después, pues, bueno, ya decides, pues, enfocarte más en voleibol de sala. Bueno, voleibol, para que no me regañen los árbitros, porque no sé, hice voleibol de sala. También, pero es difícil, ¿no? Sí, exactamente. Pero, bueno, ya te decides. ¿Y cuándo es que empiezas a ser capitana también de la mayor? Me parece que fue en el 2009. Ok. O sea, sí ya cuando estabas enfocada. Sí, o sea, en el, creo que sí fue en el 2009, porque fue cuando ya, este, Migri, Migri, según yo fuimos a Miami, a un Norseca, ella era la capitana. Y creo que ya de ahí, al 2009, ya dejó de ser la capitana, o sea, ya no jugó. Y de ahí, pues, yo empecé a hacer, jugamos, pues, algunos Norsecas, Copas Panamericanas. Este, y tuvimos el, el, la eliminatoria para el mundial del 2010, me acuerdo, que fue ahí en, en, en Tijuana. Me quedamos el segundo y lo pasamos. Y de ahí, en el 2010, este, todavía jugué algún, o sea, los torneos que jugaba con la excepción, pues, era la capitana. Pero ahí ya estaba en, en Monterrey, haciendo mi maestría. Después de eso, o sea, me graduó. Y para esto, pues, me empezaron a buscar desde antes. Me buscó, pues, la, la Udla, con las principales, era, yo estaba entre la Udla y Tec Monterrey, Monterrey. También ya me habían ofrecido en el Tec Ciudad. Pero en el Tec Ciudad yo ya tenía ocho años ahí, tres de la prepa, tres de la carrera. Nuestro equipo ya no era muy competitivo y ya no le daban, o sea, ya no impulsaban tanto las becas. Y la verdad, ya me había cansado de perder porque, pues, ganábamos todo y a veces perdíamos y, pues, yo ya, pues, te cansas, ¿no? Me gustaba mucho como ver a los equipos de Monterrey tan, o sea, tan juntos. Y aparte, pues, eran selecciones nacionales, por lo menos en el vole, pues, estaban, creo que habían pocos, bueno, las de mujeres y eran varias de Monterrey, pero en hombres eran pocos de Monterrey y varios de la selección. Entonces, me gustaba mucho ese equipo, me gustaba también la Udla, que también tenían buen nivel. Pero dije, no, pues, si me voy a ir, me voy a ir, ¿no? Y también ya estaba la idea de jugar con Vivi. Y Vivi ya estaba en el Tec de Monterrey. Entonces, prácticamente esa fue la decisión. Empezar a jugar con ella en los estudiantiles. Y ya, cuando yo acabara y Mayra se retirara, pues, empezar juntas. Ella no lo sabía. Todo estaba en mi cabeza. Ah, ok. La plan estaba en mi cabeza. No, yo con ella había platicado desde el Mundial 2006, me acuerdo, que estábamos en Japón. Me dijo, no, morras, después del 2008 jugamos. Pero ese 2008 no llegó y se atrasó, ¿no? Pero, bueno, fue muy difícil al principio. De hecho, me enfermé bien feo. Mucha gente no sabe. Pero, como te digo, lo estaba haciendo en línea. Y ya digo, bueno, ya acabaron los torneos. Vamos a Monterrey para entrenar con mi nuevo equipo. Porque también yo, en ese momento, pues, quieras o no, o sea, Fito, que es el entrenador. Fue y me buscó en, tuvimos la última Olimpiada Elite, ya sabes, dos de esta edad, dos, o sea, tuve mi última Olimpiada con el IMSS en el 2009. Ganamos en Saltillo. Y, este, bueno, fui, me enseñó mi cuarto, pues, eran contra las que siempre yo había jugado. Nada más con Maru había convivido, ¿no? Y, bueno, Laura Liparoli, ella estuvo en una selección, pero esa es la primera que te digo. Y, Cari, pues, toda la vida rivales, ¿no? Nunca tuve problemas con ninguna de ellas. Pero éramos, o sea, era Tec Ciudad y Tec Monterrey, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dije así como que, o sea, ¿cómo me van a recibir? Y no, o sea, súper bien los entrenamientos y todo. Pero yo sí me sentía muy triste. Me acuerdo que llegué un jueves, creo que sí, un jueves. Ella estaba buscando vuelos para regresar a México. Este, no conocía a nadie, no tenía con quién salir. O sea, sí, me acuerdo que sí, no sé si enfermé por deporte o no, no sé. Pero así el martes, entrené jueves a martes y hay una rodada y se empieza a dormir el brazo, se empiezan a dormir los pies. Este, voy con los doctores y me dicen, no, pues, quién sabe, no, pues, vete al hospital, ¿no? Yo en el hospital yo ya tenía dormida toda la mano izquierda, brazo, y los pies hasta las pantorrillas. Me acuerdo que se fue Maru conmigo y Pinto. Y, pues, a urgencias, porque no sabían qué tenían. Tenían mucho problema, que fuera el brazo izquierdo, que el corazón, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo ya en ese momento ya no podía caminar. Tenía todo dormido, desde las pompis para abajo y todo el brazo izquierdo. Y, pues, toda nerviosa, con mi papá se hablé. Mi papá agarró el carro y se fue a Monterrey. Llegó como en la madrugada. Y, bueno, me hicieron mil estudios. No sabía ni qué era. Pensaban que era, que yo una semana anterior había viajado a Nicaragua. Pensaban que era algo que yo había comido. No sabía. Entonces, hasta que llegó el neurólogo y dijo que todo estaba bien. Nada más que, o sea, yo podía moverlo, pero me dolía. O sea, tenía como un guante, unas piernas así gigantes. Como cuando se te duermen los pies. Era un dolor, pero imagínate que nunca se te quita. Y no me podían dar nada porque no sabían qué era. Pero lo bueno fue que paro. Pero yo no podía agarrar las cosas porque, pues, no las sentía. No sabes qué fuerza ponerle, ¿no? Entonces ya pasó. Estuve una semana ahí. Después me vine en avión y otra semana en el hospital en México. Y ya descubrieron que, bueno, me hicieron la punción lumbar que no se la deseo a nadie. A nadie en la vida, que es lo peor que es decirlo en la vida. Y ya, bueno, al final descubrieron que entre la C5 y C6 tenía, pues, me estaba pellizcando. Y ya no tenía mielina en el hospital. Entonces, pero es algo que no se te quita de la noche a la mañana. Yo tenía un viaje a China con Diana. Era como de invitación. Y yo dije, pues, o sea, me voy a, esto fue en, esto fue el 22 de noviembre. Y dije, me voy a componer, o sea, no pasa nada. O sea, y los doctores, no, pues, tarda meses y puede que te queden secuelas, ¿no? Y yo, bueno. Y ya en enero regresé a entrenar. Este, o sea, pero yo me acuerdo que mi mamá, pues, me estaba muy triste. Y mi mamá me dijo así como que, ah, no importa que ya no puedes jugar, puedas jugar. Y yo decía, no, no, o sea, yo voy a volver a jugar. No me importa. Y ya regresé en enero a Monterrey a entrenar poco a poquito. Me acuerdo que corría y sentía que como si tuviera arena en los tenis. Ajá. Ok. O sea, me pegaba así, esta mano no podía hacer golpe bajo, o sea, bien, me rozaba, no, o sea, bien, tonta, ¿no? Pero poco a poquito se me fue quitando. Y bueno, sí me quedan secuelas, o sea, sí tengo sensibilidad diferente en esta mano y en los pies. Pero pues es algo que ya, pues, aprendes a vivir y a... Y manejar. A manejarlo, ¿no? Pero sí te digo, fue triste, ya en el 2010 que regresé, fui feliz, ya no me quería regresar a México. Porque ya tenía a mis amigas, ya salíamos, fue la primera, bueno, aparte de Australia. Fue la primera vez que yo vivía sola. Entonces era así de que, ay, pues, vamos a donde sea, ¿no? Tenía todavía mucha energía y, pues, las clases de la maestría. Nada más tenía, creo que tres clases, tres horas cada clase a la semana. Era ir a entrenar, al gimnasio. Y, pues, muy padre esa etapa también. Y para cerrar este tema de estudiante-atleta, ¿cómo llevaste justo esa vida de estudiante-atleta colegial, slash, de alto rendimiento? O sea, ¿cómo? A veces es súper difícil, solo siendo colegial. ¿Cómo le hiciste para empatar, pues, esas tres facetas? Yo creo que la clave es tener prioridades. O sea, y había veces que no dormía, pero no dejaba de ir a entrenar. O sea, por un trabajo en equipo o alguna presentación, yo tomaba mi entrenamiento como otra clase. O sea, no era que era mi tiempo libre, no. Era otra clase. No faltaba entrenar porque, aparte, en el TEC, a los que tienen beca, vas y haces servicio becario. Pero mi servicio becario es ir a entrenar. Entonces, yo no lo quitaba. También mis compañeros me ayudaban mucho. porque, pues, sabían que era algo importante mi entrenamiento, mis torneos. Si nos teníamos que juntar antes de que yo me fuera a un torneo, nadie decía, ¡ay, no! O sea, lo hacían, me ayudaban, la verdad. También llegaba de viaje y, pues, hay veces que no entiendes nada, aunque leas el libro, ¿no? Pues, se sentaban conmigo, me explicaban y lo bueno es que lo agarraba rápido y lo escupí en el examen. Pero la verdad es que me ayudaron mucho mis compañeros, mis profesores y también mis papás que siempre estuvieron ahí conmigo. Yo creo que soy de las personas que no se va a dormir hasta que haga la tarea y la haga bien. O sea, no es de que, ¡ay, voy a subir esto porque ya no me importa, ¿no? O sea, creo que sí, o sea, lo que hago, me gusta hacerlo bien. Había veces que era imposible. O sea, me acuerdo de materias como, este, Econometría 2, que, híjole, o sea, no entendía nada. Teoría de juegos no entendía nada, pero nadie entendía nada, entonces, estábamos igual. Pero sí creo que es prioridades. Me quedé mucho sin ir a, pues, a fiestas. Me acuerdo que toda la prepa, nunca fui al cine así de que, ¡ay! O muchos, ¡ay, vámonos a desayunar! Pues, faltaban a la clase, ¿no? Ellos tenían dos semanas de faltas, pero yo esas dos semanas de faltas las tenía que súper cuidar porque ya las tenía, y bueno, y tenía que sacar mayor promedio para que me dieran tres y poder ir a mi otro torneo. Ya al final, cuando me conocían y sabían que era buena alumna, ya sí me pasaba por dos faltas, tres faltas, pues, me dejaban en el límite de faltas. También los profesores ahí me ayudaban, pero sí ayudaba que yo, que fuera cumplida. Pero sí fue, pues, fue difícil. A veces no dormía. Me levantaba muy temprano, el transporte, este, vivir tan lejos. Llegábamos, o sea, yo llegaba a las seis de la mañana al TEC, seis y media. Ok. No tenía, sí, porque el camión de Oceanía salía al cuarto para las seis. Ajá. Entonces, había veces que llegábamos tarde y mi papá se le cerraba el camión o lo alcanzábamos hasta la Venustiano Carranza. Y, este, pues, ya llegaba al TEC, todos dormidos, así como zombies a la biblioteca. Pero yo tenía que llegar a mandar la tarea porque en mi casa no tenía, pues, no tenía internet, no tenía compu. Antes era un solo, este... Antes era por línea telefónica, amigos, disculpen, cuando fuimos a la prepa, aún nos tocó. Sí, había un, el programa se llamaba, me acuerdo, Lotus Note. Ajá. Y, o sea, todo el curso estaba ahí, pero si tú no tenías lab y te lo bajaban en la lab, pues, no lo tenías. Ajá. Entonces, yo así con mis discos de tres y media, sacaba toda la información. De la biblioteca me la llevaba a, o sea, me iba en, entrenaba de dos y media a cuatro y media, corría al camión de las cinco y cuarto para irme a Oceanía porque era el único. Ajá. Si lo perdía, pues, ya me tenía que ir, no sé, como fuera. Ajá. Y de ahí tenía que irme a un ciber o algo así a hacer la tarea y, pues, ya tenés la lista para las seis y media de la mañana llegar y mandarla o acabarla. Ajá. Y a veces tenía media hora y, pues, para hacer tareas. O sea, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Sí. Pero, pero, pues, ni modo. Pero, bueno, ahí la verdad es de que es un súper ejemplo porque justo en estos días, la semana pasada, publicaba un poco sobre ser estudiante atleta y también me escribían, como, es que, ¿cómo lo hiciste? Y yo, pues, mira, aprendí a la mala. O sea, yo sí perdí beca, yo sí perdí todo y, afortunadamente, tú, tú eres de los pocos casos de éxito, 100% que terminó la prepa becada, terminó la universidad becada, terminó la prepa becada. Y, como bien dices, igual, dato cultural, en el TEC tienes que tener 83, si mal no recuerdo, para tener derecho a una semana más de faltas. Y si no lo tienes, que es bastante difícil, pues, te quedas con tus dos semanas y ya. Y es lo que mencionaba Marta, que ella tenía que tener. No, y aparte, el haber entrado, no sé, nos becaron a tres personas, ¿no? Y ver que en el segundo semestre ya una estaba condicionada de beca porque o había reprobado una o no había alcanzado el promedio. Cuando te condicionan, si vuelves a faltar en algo, pues, te quitan la beca. Y era algo que yo no me podía, este, dar el lujo porque yo sabía que mis papás no me iban a poder pagar la colegiatura. Y yo no quería salirme del TEC, o sea, a mí me encantaba estar en el TEC, podía estar todo el día en el TEC. Entonces, si era, o sea, eran hacer sacrificios, pero para seguir teniendo esa, pues, esa vida. Esa vida, esos beneficios. Pues, bueno, ahí ya está, ahí cerramos el tema de estudiante atleta. Y ahora, pues, ya el tema de en qué momento, igual ya dices, se acaba el voleibol y ahora voy a voleibol de playa y otra vez es cambio de vida completamente, cambio de casa y cambio de todo. Fue cuando me gradué de la maestría de Monterrey, yo tenía muy claro que me quería venir a Mazatlán. Ya había venido algunas veces a entrenar con Vivi, o sea, ella con Mayra y yo a entrenar con ella para los colegiales, ¿no? Pero pasa que nos vamos a Rusia, bueno, el preolímpico es aquí en Mazatlán, para Londres, y nos vamos a Rusia, al repechaje, y bueno, no pasamos, pero hubo algunos golden sets, perdón, que me tocó jugar con Vivi. Entonces, pues, nos llevábamos muy bien y disfrutábamos, ya no teníamos la, pues, el, o sea, como el estrés de tener que clasificar, ¿no? Ya pasó lo que pasó en el juego clasificatorio y recuerdo mucho que, pues, ella no sabía como que si iba a seguir, no iba a seguir, este, yo sabía que mi sueño era era ir a unos dos olímpicos, sabía que la única manera en que lo podía hacer era ya enfocarme en la playa, que sí había disfrutado mucho el tener todos los torneos de sala y playa, pero había perdido mucho tiempo en eso, que a la larga, pues, pues, no, no me iba a dejar cumplir mi sueño. Entonces, yo platiqué con Vivi, me vine aquí a Mazatlán a entrenar, y jugamos un torneo, creo que en Chula Vista, nos fue bastante bien, quedamos, creo que en tercero o en segundo, con algunos, no sé, creo que entrené con ella como dos meses, y ya, ahí fue cuando, pues, decidimos, ya, este, comprometernos para, para el proyecto a, a Río dos mil dieciséis, fue cuando ya me vine a vivir a Mazatlán, estuvo muy, o sea, estuvo difícil, ahí creo que no estaba tan triste como cuando me fui a Monterrey, porque era algo que yo quería, y a pesar de que llegué a una casa que no tenía aire acondicionado, que no me gustaba, que estaba fea, que yo creo que nunca había entrenado, o sea, sí había entrenado tan fuerte en las concentraciones de la selección nacional, pero no había entrenado tan duro por tanto tiempo, y, y aparte, era cambiar de posición, porque yo toda la vida había sido bloqueadora, este, también hubo mucho tiempo que jugué de cuatro, la mayoría de mi tiempo jugaba de cuatro, me cambié a dos, y nunca me sacaban a mí, bueno, casi nunca me sacaban, y ahora me iban a sacar todo a mí, entonces, fue un cambio, un cambio psicológico y físico muy complejo para mí, sí le sufrí, o sea, yo me acuerdo que no podía ni mover, o sea, no quería saber nada de la vida, el, el tener que hacerme de comer, el, este, porque también, pues, muchos piensan que aquí nos dan todo, ¿no?, que aquí en Mazatlán vivíamos como reyes, mentiras, o sea, nosotros nos pagamos nuestra renta, nuestra comida, nuestros suplementos, la gasolina, bueno, en ese entonces, tuve mucho tiempo en camiones, y bueno, cuando estaba Vivi en su camioneta, nos movíamos, pero sí, o sea, sí es complicado, en ese momento, pues, yo no tenía ningún ingreso, tenía ahí cosas que, bueno, dinero que había guardado de, pues, de mi beca con asiguido, a ir, realmente los que me apoyaban eran mis papás, y, pues, mis ganas de, de estar aquí, cuando se hace el proyecto Bien Conviví, pues, ya la cuna de me da, me da buena beca y todo, pero, pues, de todos modos tienes que pagar todos los servicios, ¿no?, no es como estar en un comité olímpico, en un Senado, en una CONADE, y sí, sí fue, sí fue complicado, te digo, más que nada, el, el cansancio acumulado de, de todo, pero estaba contenta por hacerlo, sí, lejos de la familia, muy lejos, sí, pero, pero, pues, era lo que quería. Y bueno, ya viene toda esta etapa donde, pues, empiezas ya más enfocada, yo creo que más que nunca a un, a un sueño, pero vienen también, yo creo que, las trabas más difíciles, ¿no? Pues, primero, pues, nos estaba yendo súper, súper bien, creo que el dos mil catorce fue el año que nos fue mejor, estuvimos viajando en el, en el tour y, y, y nos fue muy bien. Ese año, eh, tuvimos los centroamericanos en Veracruz, lamentablemente, pues, llamamos la, la de plata, nos queríamos ir con una de, de oro, pero yo ya andaba bastante mal de mi rodilla. En ese torneo, igual, me abro el dedo derecho del pie, entonces era el, este, sin un dedo y coja del otro lado. Entonces, bueno, jugué, me, los doctores me revisaron y me dijeron, no es que te tienes que operar. Entonces, eh, decidí operarme y pensé que, porque dije, bueno, o sea, jugué, puedo, pude hacer cosas, no creo que sea algo tan, tan fuerte. Y no, o sea, sí, sí la tenía muy malita. Yo creo que desde el dos mil nueve que me empezó a doler, tenía ahí mal el, el menisco. Ok. Pero me dijeron que, como estaba fuerte, pues, lo logré, pero me acabé mi cartílago. Entonces, eh, también eso fue una de las cuestiones por las que terminé de jugar sala. O sea, eh, bueno, en el, entonces, acabé como capitana en los Panamericanos de Guadalajara, pero sí ya con mucho dolor de rodillas, en la playa no tanto. Y, eh, pensé que iba a estar lista. Ya teníamos mendro en casi todos los torneos. Habíamos clasificado al mundial, habíamos clasificado a los Panamericanos. Y, pues, sí fue complicado el ver que ella se fuera a todos los torneos que habíamos clasificado con otra compañera, la cual, pues, había entrenado poco tiempo, ¿no? Yo me quedé aquí sola, se hace el cambio y voy a los Panamericanos de Toronto, pero yo tenía seis meses sin, pues, sin jugar, entrenando aquí con niñas que me sacaban así. Por abajo. Lo agradezco mucho porque me ayudaron mucho, pero, pues, no es el mismo nivel, ¿no? Entonces, bueno, este, se hizo lo que se pudo. Y al siguiente año, pues, no pude jugar y también ya me empieza a lastimar la otra rodilla. Entonces, sí, sí fue, este, complicado. La verdad fue, fue, pues, difícil para mí. Yo creo que lo más difícil fue 2015, 2016. Y después de eso, pues, me opero la otra rodilla porque me la lastimé intentando estar lista. Pero, este, pues, tengo tiempo, me rehabilito y todo y decido que, pues, no me quiero retirar en ese momento. Este, fue cuando, ya sabes, me meto a trabajar, ¿qué hago? Me ofrecieron irme a ir a Italia, pues, me voy. Y estoy allá entrenando como, pues, en un campamento de voleibol de playa. Fui 2016, 2017. Y decido regresar a entrenar sin, en ese momento, pues, había otra pareja que estaba como, como número uno en México. Pero, pues, yo no tenía ni pareja ni nada, ¿no? Entonces, decido regresar a Mazatlán. Yo a, a, a prepararme. Y, pues, está Zaira aquí. Y casualmente hacemos buen clic. Y en el 2018, pues, ya nos ganamos nuestro lugar para, para seguir jugando. Que, bueno, con Zaira también ya habías jugado. Aquí, para poner un poco de contexto, pues, ya habían estado también en Panamericanos y en diferentes eventos. Y también eran rivales entre tigres borregos y, bueno, todo un tema. Pero ya se conocían. Entonces, empiezan a, a jugar, empiezas a jugar ya con, con Zaira. Y, ¿cómo, cómo va siendo todo ese proceso? Pues, para, hacia un nuevo ciclo. Pues, prácticamente, eh, yo empecé así como que, pues, a ver con quién podía jugar, ¿no? Me acuerdo que le escribí a Citlaly. Este, dije, ¿quién, no? O sea, Diana, pues, ya estaba, obviamente le dije a Diana, pero Diana ya tenía otros, otros intereses, otros planes. Entonces, me entero que Zaira está aquí. Y que, bueno, está majo. Y digo, pues, primero que nada tengo que estar bien. Porque yo me operé en febrero del 2017, pero no había jugado. Bueno, esa operación de la rodilla derecha, la verdad, fue limpieza. Tenía ahí unos osteofitos que me lastimaban, pero no fue, no, no estuve un mes sin caminar como la otra. Entonces, fue muy, muy rápida mi recuperación. Y llego aquí, me empiezo a agarrar poco a poco nivel. Y para, yo creo que febrero, o sea, Chava, o sea, Chava no te dice, tú vas a jugar con esta, ¿no? O sea, Chava acepta todo lo que quiere venir a entrenar. Y, pues, hace todo lo posible para que tu nivel suba. Y, pues, el estar otra vez en el gimnasio, en la pista, hacer todo, pues, empecé a subir otra vez de juego, agarrar mi nivel. Y, o sea, tanto Zaira, o sea, Zaira como yo dijimos, pues, creo que somos nosotras, ¿no? Y en ese momento empezamos a ya entrenar juntos, o sea, platicamos. Este, teníamos que primero, pues, ganar, ¿no? Porque, como te digo, estaba Itzel y Ceci como, eran las que habían ganado todos los torneos el año anterior. Y hubo un Norseca en Aguascalientes, recuerdo. Entonces, fue nuestra primera competencia juntas, en la cual, pues, fuimos el equipo que pasó a semifinales, el único equipo mexicano. Y ya, lamentablemente, quedamos en puertos. Pero la siguiente semana nos fuimos a La Paz. Y, igual en Norseca, nos tuvimos que enfrentar contra, bueno, en ese entonces Itzel ya no estaba jugando, pero estaba Ceci con Polet, me acuerdo. Entonces, pues, nos tuvimos que enfrentar y la federación como que dijo, pues, en estos torneos a la pareja que le vaya mejor y que tenga mejores resultados va a ser a la que se le va a apoyar, ¿no? Porque ese año teníamos ya a los centroamericanos. Y, pues, nos toca enfrentarnos para pasar a las semifinales. ¡Ay, no! El peor juego de la vida de nosotros. El primer set, ¿no? O sea, no, qué horror. Horrible, 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 porque yo creo que estábamos tan ansiosas, nerviosas, cosas así, que hacen muchos errores. Pero nos vamos a tres sets y lo ganamos. Me acuerdo que íbamos 13-11 perdiendo algo así. ¡Wow! Y voy yo al saque y hacemos, no sé, creo que le hice un saque A y después una defensa, no sé, pero ganamos 15-13 o algo así. Y ya. Y ese torneo lo ganamos. Le ganamos a unas de Estados Unidos que habían ganado el torneo de Aguascalientes el pasado. Entonces, pues, ya, de ahí empezamos. Ese año tuvimos muy buenas competencias. Cerramos con el quinto lugar de Chetumal. Yo creo que nuestro éxito fue que estuviéramos las dos tan comprometidas, que nuestro objetivo fuera, pues, representar a México, ser el equipo número uno. Porque ahí sí no nos daban nada, o sea, ni las gracias. No teníamos beca. Yo ya tenía mi casa aquí. Pero, te digo, o sea, todos los gastos corren por nosotros. Y casualmente yo en el 2016 empecé a trabajar como asesora financiera y agente de seguros, pero Saera no trabajaba. Entonces, hasta la fecha yo vendo y es lo que me mantiene o me ha mantenido vigente en el deporte. Porque la beca no nos la alcanzaba, te lo juro. Yo creo que lo que te dan la beca te lo alcanzas de una vez. Te lo acabas yendo al súper una vez. Sí. Que recuerden, bueno, también a ellas les tocó, no de esta vez que bajaron. La primera vez que bajaron, que era casi a 100 pesos a la semana. Ahí está el monto, al mes. ¡Al mes! O sea, ni que a la semana, al mes. Eso era lo que recibían. Y díganme ustedes, porque no sé qué renta se puede pagar con eso, qué comida. Y menos si quieren proteínas. Y hasta diciembre, o sea, esa cantidad no cambió desde el 2019. Entonces, sí es amor al deporte. En este caso sí es. Y sí tuviste durante toda tu etapa como deportista en algunos momentos, algunos aliados comerciales. Ya me vuelvo, porque no todos fueron patrocinados. Pero, ¿cómo fue la historia de cada uno de ellos? Pues, fíjate que Zaira y yo decidimos que, pues, no nos iba a llegar nada. Nos dimos cuenta que aquí, o sea, no teníamos ni uniformes, nada. O sea, todo lo teníamos que conseguir nosotras. Ajá. Entonces, empezamos a movernos en redes sociales. Me atacó. Y primero, no recuerdo cuál fue el primero, la verdad. Pero, a mí me buscaron las... No, Zaira. Bueno, no me acuerdo quién fue el primero. Ajá. Pero, voy a ir así por... ¿Cómo se te ocurrió? Swimsafe. Zaira vio así, este... Porque buscamos. O sea, fuimos aquí con una chava que vende. Bueno, buscamos a dos de aquí. Ajá. Y al final, unas sí nos dieron un traje de baño. Pero son trajes de baño no deportivos. Entonces, pues, se nos metía... Ay, no. Esos no eran muy cómodos para jugar. O sea, después buscamos otros, pero la chava así como que no le interesó. Ok. Después, Zaira en internet le escribió a Swimsafe. Dio que eran trajes para deportistas de triatlón y nadadores. Entonces, luego, luego nos contactó y tuvimos la llamada. Nos encantó y ella fue nuestra... Pues, yo creo que fue 2019 hasta el año pasado. Este... Yo no había encontrado unos bikinis tan cómodos porque no se te meten, no se te mueven y no te sacan la lonja. Y, por ejemplo, de arriba, increíble que yo pudiera jugar con un bikini. Porque, pues, siempre me tenía que poner top. Entonces, súper recomendado. No es especial pagado, pero así que es de corazón esta recomendación. Sí, 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 sí. Dry Me, me acuerdo mucho que vi igual una publicación de la toalla de México y dije, está increíble. No me acuerdo si fue una publicación de Paola Longoria, creo que sí. Y le di like, me metí, los empecé a seguir y creo que sí le escribí a la chava. Le escribí a la chava, me dijo, sí, claro. Entonces, platicamos, nos mandaron nuestro kit y han tenido colaboraciones hasta para Chetumal y todo. Y, pues, cuando conocí a, se llama Mariana. O sea, no sé, congeniamos padrísimo. Siendo que es así como, si ya la conociera de año. Después también teníamos uno de MH, que eran como pareos, pero eran pañoletas. Este, Usana, fíjate que Usana yo la busqué antes. Bueno, me buscaron en cuestión como de negocio, pero cuando estaban buscando deportistas para patrocinar, un amigo del TEC le escribió a no sé quién y, bueno, me contactaron, me propusieron y me aceptaron. Llevo dos años con Usana. Es genial porque sí gastamos mucho en suplementos y sí se necesita tener vitaminas, omegas y la proteína para los, bueno, para nuestro rendimiento. Al final tuvimos Ruler, es una marca que nos consiguieron aquí en Mazatlán. Tuvimos Beard, también de ropa, que nos hicieron ropa muy bonita para Chetumal. Les encantaban los tops, muy mexicanos. Bueno, iRelax, nos dieron unas botas de compresión, que son caras y la verdad nos ayudaron bastante bien, nos las llevábamos a los torneos. Voltrive, ese lo consiguió también Zaira, que son ligas de resistencia, nos han dado como, no sé, pues varios kits. Y eso, el más contento de eso era el Chava, la verdad. Entonces, de ahí, bueno, en su momento tuve Under Armour, tuve Oakley. Viene ya toda esta etapa donde ya logras, pues, ya conseguir patrocinios porque, pues, no se habían dado antes. Ya también tienes por fin un equipo multidisciplinario que te ayuda a tener un mejor desempeño y que no vayas sola por la vida, nada más con tu pareja y tu entrenador. Y ya en qué momento dices, ya es el momento de parar. Ay, pues, creo que ha sido todo un proceso. Empezó, yo creo que desde, con la pandemia, recuerdas que había mucha incertidumbre, si se iban a hacer los Juegos Olímpicos, si no se iban a hacer, este, pues me fui a la Ciudad de México. El convivir tanto con mi familia, estar con mi novio, estar, este, tanto tiempo con ellos, después de 10 años o no sé cuánto, yo creo que desde el 2009 que no convivía tanto con ellos. Sí, sí, sí me llegó, así como que, o sea, creo que hay cosas más importantes que estar jugando boli y tú sola por la vida, ¿no? Pero sí tenía muchas ganas de, pues, obviamente, cumplir mi sueño olímpico porque siento que he jugado todas las competencias, pero esa me faltaba. Al regresar de la pandemia, siento que ese descanso me hizo mucho bien. Yo, yo, antes de la pandemia, ya no tenía las ganas de estar entrenando, siento que ya estaba un poquito harta del boli, pero al regresar sentí que, que me volvieron esas ganas. También el, también el, el trabajar por un, por un, 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 un objetivo así de un año, un año y voy a darlo todo y voy a dejar todo sin importar que pase después. Pues, porque yo desde ese momento no, o sea, no sabía que iba a ser mi último ciclo, no estaba, este, segura si iba a querer, este, seguir viviendo en Mazatlán, en México, o qué, qué quería hacer. No lo sabía, lo único que sabía era de ahí a un año, ¿no? Y quería hacerlo bien y, y, pues, dejar todo de mí. Entonces, eso me ayudó mucho para, pues, para hacerlo bien, para enfocar como bien mis metas, este, igual y si me dolió la rodilla, pues, no, ni acordarme. Te digo que el, el, el equipo multidisciplinario que teníamos con la psicóloga, nutróloga, el, el que fuéramos a México, nos hicieran pruebas. Entonces, creo que fue muy bueno. Sí, sí, sí ayudó mucho en esta última etapa. Y al, al jugar Colima, me sentí muy bien. O sea, yo creo que tenía tiempo que no, bueno, en Cancún también, que no tenía ese nivel otra vez. Me sentía muy bien. Y entonces, terminando Colima, estaba muy triste. Pero también dije, pues, tal vez sí me puedo echar otro ciclo, ¿no? Pero eran así, ya sabes, media hora quiero seguir, a la otra media hora ya no quiero jugar. Me acuerdo mucho la, la plática que, que tuvimos con mi papá, porque, o sea, le dije, no, es que quiero andar en bici en el malecón, en patines, me quiero meter a crossfit, quiero hacer natación, quiero hacer un triatlón. O sea, yo quería hacer todo, ¿no? Porque me sentía como libre. Tenía, hace tiempo, pues, no tenía vacaciones, ¿no? No podía hacer lo que yo quisiera. Entonces, ese tiempo lo hice, pero no me duró tanto. Bueno, no lo hice tanto porque, porque también fue a ver, este, yo me acuerdo que me dolía mucho mi rodilla, ¿no? O sea, realmente el pararme y empezar a caminar era complicado, me tenía que parar, lubricar mi rodilla y caminar. Empezar a entrenar o al final, o sea, era complicado caminar. Entonces, dije, bueno, tengo tiempo, me voy a checar la rodilla. No creo que esté tan mal, pero. Otra vez. Otra vez, ¿no? Entonces, cuando voy al doctor y, bueno, la doctora de la CONAVE me, o sea, vio la resonancia y dijo, a ver, ¿cómo quieres que sea tu vida de aquí a cinco años? Y yo, ¿por qué? Es que, si sigues jugando así, en cinco años, vas a tener una rodilla de la tercera edad. Ahorita tienes una rodilla de sesenta años. ¿Tú cómo quieres verte en cinco años? Entonces, ahí fue como la primera vez que dije, a ver, o sea, no solamente es el dejar o no de jugar, sino es mi salud, ¿no? O sea, entonces fui con el doctor y sí me dijo, sí, o sea, tienes una, se llama agonoartrosis, una rodilla como una persona que tiene sesenta años. Tienes un desgaste muy fuerte de, o sea, ya pega hueso con hueso, ni haces cartílago, tienes muchos cuerpos libres de huesos, que es lo que te está doliendo. Yo ya, mi rodilla estaba así, no la podía estirar, porque yo tenía un hueso aquí en medio que hacía tope y no podía estirarla. Y arriba tenía igual un, o sea, tenía muchas cositas, ¿no? Entonces, yo todavía, todavía de ilusa le digo a la doctora, oye, ¿y tú crees qué? Y si sigo jugando sin operarme, porque para mí sí fue un tema, porque yo, yo creo que Vivi y yo hubiéramos llegado a las Olimpiadas, si yo no hubiera tenido esa lesión. Yo estoy consciente, ¿no? Y todavía yo digo, no, pues no me hubiera operado, me hubiera aguantado un año más. Entonces, bueno, pasó por mi cabeza. Me dicen, no, es que si sigues o no jugando, te tienes que operar. Porque sí es joven, pero esta rodilla en cinco años o diez va a ser prótesis, y eso no lo quieres, ¿verdad? Y yo, no, entonces yo me acuerdo que salí así, llorando, dije, no, pues ya, o sea, ya no voy a caminar, ¿no? Entonces ahí fue cuando también dije, o sea, ya, yo ya no quiero dolor. Ya me aguanté desde el dos mil nueve, que entreno en la mañana, en la noche, dolor, o sea, sí, tengo, me volví muy, muy mañosa en movimientos, en este, mi hielito, mi, mi diclofenaco. Entonces, pues fue todo un proceso, todavía ahí dije, no, pues sí puedo hacerlo, si ya lo hice, aparte el doctor que me operó, el doctor Cruz, me dijo, sí, o sea, vas a quedar bien, nada más hay que cuidar, ¿no? Entonces, empecé mi rehabilitación, un dolor que a nadie le deseo, o sea, en mis otras operaciones no me había dolido tanto porque no apoyaba, pero podía mover. Y aquí no, o sea, me dejaron ocho semanas sin apoyar, bueno, no, seis semanas, pero dos semanas con la pierna estirada. Entonces, cuando me la empezaron a doblar, era un dolor horrible, o sea, sentías que te rompían la pierna. Yo lloraba, gritaba, se escuchaban en todo el gimnasio mis gritos. Entonces, sí, fue, o sea, dije, no, o sea, yo ya no quiero sufrir, ya no tengo la necesidad, ¿no? Antes, sí, tenía las ganas y me aguantaba y lo último que pensaba era mi cuerpo, ahorita no. O sea, la verdad es que sí quiero ser de esas mamás que corren y juegan con sus hijos, ¿no? No, así, no poder ni correr, o sea, no. Entonces, eso fue parte importante como de mi decisión. Pero te digo, o sea, todavía me sentía bien. Dije, tal vez sí puedo. O sea, nunca me, o sea, nunca lo descarté. Pero también empecé a viajar con mi novio, con su familia, estar tanto tiempo con mi familia. Dije, yo ya no, o sea, ya me emociona más ir a los eventos de bodas de mis amigos, de mi familia. Ya, no sé cuántos 15 años de mis primas me perdí. Ya no, ya no quiero dejar un viaje por estar entrenando o por ir a jugar. O sea, no. Y si viajo, quiero conocer. O sea, él, hace dos semanas, mi novio me dijo, ¿vamos a Green Bay? Y yo, vamos. O sea, y ese día compramos los boletos y a los dos días nos fuimos. Y eso yo hace años no lo, o sea, no lo hacía. Porque no tenía la libertad, siempre tenía que estar entrenando o descansando. Entonces, sí, este, cuando llegamos aquí, en, bueno, en diciembre, cuando, este, que el proyecto, todo eso. O sea, la verdad es que yo he estado mucho tiempo en una villa, en esa villa de Monterrey, en selecciones de mayor, de sala. Yo ya no quiero regresar a esas villas. Hace 10 años que vivo sola en mi casa, en Mazatlán, en la playa. ¿Qué voy a ir a hacer yo a unas villas de Monterrey? O sea, ya vivo con mi novio, ya. O sea, ya, eso ya no me motiva, ya no me ilusiona, no me. Ya no, o sea, ya quiero otras cosas. Ya no tienes que pedir permiso. Exacto, entonces ya, o sea, también, pues, los hombres pueden seguir jugando toda la vida. Yo quiero ser mamá, quiero otras cosas. Entonces, y si voy a jugar, no es así para no más jugar, ¿no? O sea, es echarme otro ciclo. Pero, o sea, siento que ya tanto sacrificio, ya no. Ya fue mucho tiempo, ya fueron más de 20 años. O sea, esto es de alto rendimiento, pero también deporte colegial y demás también demanda mucho. Así que, pues, bueno, eso es una... Creo que, aparte de todo, como bien dices, se te dio, ¿no? O sea, con la pandemia pudiste sacarte tantito el chip y poder hacer esa transición y que no fuera tan fuerte, ¿no? Sí, y acabar bien, o sea, contenta haciendo lo que me gusta porque muchos dicen, ay, pero vives haciendo lo que más te gusta. Yo sí, pero pues haz lo que más te gusta todos los días, ocho horas diarias, o sea, a ver si te sigue gustando tanto. No, y creo que no solo eso, sino, y que recibas dos mil pesos por ello, y no solo las lesiones, el tiempo que demandas. Si haces las cuentas, no es ni el salario mínimo de lo demandas, o sea, porque a fin de cuentas es un trabajo. ¿Cuántas horas pasan ustedes entrenando? Pues eran tres en la mañana en el gimnasio y tres en la tarde. A veces más. Ok. Pero en promedio, de lunes a viernes, seis diarias, y sábado tres en la mañana, o cuatro. O sea, treinta y cinco horas diarias más, que diga la semana. Es más de medio tiempo, y ni siquiera es el sueldo de medio tiempo, así que no creo que... No, y aparte de estar, este, porque le invertimos, o sea, no hay para ir a este sonor seca. Ah, bueno, nosotros ponemos la instrucción. Que se las van a regresar. Ah, Simón, a mí no me han regresado nada. Muchos no saben, pero en ese momento en el que yo no pude ir a jugar con Vivi, por la lesión, se hizo el cambio de jugador y todo, pero se hizo fuera de tiempo. Me multaron a mí, entonces, no me multaron en ese momento. Yo me enteré hasta el dos mil dieciocho que yo decía, ¿por qué no me ha llegado mi pago de Chetumal, no? Ajá. Y a Zaira ya le había llegado, a todos ya les había llegado, entonces yo estuve a la Federación Internacional y me dicen, no, es que tú tienes una multa. Y yo, ¿yo? O sea, sí, desde el dos mil catorce no juego a Tour Mundial, dos mil quince, ¿no? Ajá. Y me dijeron, tres mil dólares de no haber ido al Mundial en... ¿Dos mil quince? Dos mil quince que, o sea, jugó otra persona. El de Holanda. La tuvieron que haber inscrito, la tuvieron que haber, o sea, bueno, fue fuera de tiempo. ¿Y eso tú crees que la Federación lo pagó? A mí me lo descontaron de mis premios. Más, eran ochocientos cincuenta dólares de otro torneo, Suiza, Viena. Ajá, ajá. Entonces, yo acabé pagando casi cuatro mil dólares. Creo que hasta de Chetumal, primer año, no me tocó nada. De Chetumal, segundo año, no me tocó nada. Del Mundial al que fuimos en Hamburgo, ya me tocó. Guau, o sea... ¿Y tú crees que la Federación, que fue su culpa de los que estaban en ese año, me pagó algo? Nada. Guau. Increíble. Ya sé, para que también veamos el lado B, el lado B que no siempre se ve y que no siempre se sabe. Y yendo un poco en esa dirección, y no es con hacer polémica ni nada, pero justamente ahora, gracias a tu experiencia y a estas transiciones que has vivido, en donde has podido ver, pues, cuáles son las mejores prácticas para que un atleta se desarrolle mejor, ¿cuáles serían los consejos que darías? O no los consejos, el escenario ideal que te gustaría ver, tanto para el vólibol de playa como para el vólibol de sala. Pues, creo que lo más factible sería copiar lo que hacen los países que tienen éxito, ¿no? O sea, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Canadá, Alemania, que es tener un muy buen nivel colegial. Porque lo que pasa aquí en México es que sí, hay concentraciones. Por lo menos en sala hay concentraciones, no sé, tres meses antes de la competencia. Pero después de esa competencia ya no hay nada. Y no hay la cultura o no hay equipos profesionales a los que puedan ir todos los jugadores que los mantengan activos. O sea, que se sigan preparando físicamente, así como, no sé, este, Samantha. Bueno, ahorita Rangel no está jugando, pero bueno. Stand break. Stand break. Ese nivel se mantiene. Pero si no, si no lo, pues lo estás llevando durante todo el año, cuando venga otra competencia, pues ya te ganaron los países, ¿no? Creo que ese es el éxito que ha tenido el voleibol de playa, por lo menos en los últimos años, que era un trabajo constante, era todo un año. Y teníamos vacaciones hasta diciembre. A mí me parece muy bien que por fin la federación haya volteado a ver el voleibol de playa. Ya, que me retiro. Sí, gracias. No, o sea, la verdad es que qué bueno, que por lo menos está el proyecto. Espero que haya una continuidad, o sea, que no se vea de aquí a un año y si en un año no se dan resultados, se vaya para abajo. Es un proyecto que va a tardar, pero ojalá que se siga haciendo. Creo que es la primera vez que el voleibol de playa le va a costar algo a la federación en cuestiones de preparación. De preparación, porque aquí la renta, todo, pues lo pagábamos nosotros, ¿no? Hasta balones comprábamos y material. O lo conseguíamos. Ah, también Molten, mi patrocinador oficial. Se me olvidó. El más importante hace los balones. El que me cayó encima. Sí, y creo que eso es lo que se tiene que hacer, que haya un seguimiento y también que no se centren en ciertos jugadores, o sea, que haya preselección así como en la sala, porque pues puede haber más talento, puede, o sea, el voleibol de playa sí son dos parejas, pero lo que hacen los otros países es tener cinco parejas en el Tour Mundial, no solamente una, y eso a ver si les toca, ¿no? Y lo que sí es que haya el apoyo para que no solamente jueguen los torneos que se hagan aquí en México, porque tienen que hacer puntos, tienen que estar viajando a otros países a, pues a, a subir en el, en el ranking y ganar, este, pues fogueo. ¿Qué? Espero que, que sí se haga. ¿Y qué piensas ahora del nuevo formato del Tour Mundial, que es Tour Mundial, pero no es Tour Mundial y...? Está cañón, eh, porque, pues están dejando, no sé si al ochenta por ciento de las parejas fuera, y eso también es un problema para, pues, para México, porque si no eres sede, es difícil que tus equipos entren, ¿no? Y siendo un, un proyecto nuevo con gente que no tiene puntos, pues, puedes viajar a, a otro torneo, pero, pues, vas a estar en calificatorio, o tal vez ni siquiera entres en la lista, ¿no? Sí, sí, sí está muy complicado. Parece ser que ahí, este, bueno, vi que Herrera, Gavira, algunos deportistas están alzando la mano, porque creo que sí es, pues, es un formato complicado. Lo va a hacer cada vez más feliz. Antes, por lo menos, había los torneos de uno, dos, tres estrellas, o por lo menos estaba el circuito Norteca. No sé si este año se vaya a hacer, porque, pues, ya van dos mil veinte, dos mil veintiuno, que no se hace nada, y hasta la fecha no ha salido. Entonces, sí lo vio complicado, pero, bueno, lo, 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 lo padre es que por lo menos ya, ya voltearon a este lado, este, bueno, árbol y de playa, por fin. Ajá. Y ojalá que se hagan las cosas bien. O sea, yo, yo tengo fe en que, en que, pues, ese equipo multidisciplinario que está con ellos allá, este, pues, que les ayude, ¿no? Que sea un conjunto, y que, y que realmente, o sea, yo estoy muy contenta por, por las niñas, porque ya no van a sufrir, llegar aquí, pagarse, o sea, porque muchas se vinieron a, a vivir aquí en, terminando la pandemia, ¿no? Bueno, seguimos, seguimos en pandemia, pero las cuarentenas que fueron obligatorias. Entonces, llegaron aquí, rentaron, este, pero, pues, ellas se tenían que hacer de comer, no sabían ni, ni qué comer, ¿no? Este, el transporte, o sea, yo cuando las podía, pues, las llevaba, las traía, o sea, pero, sí es difícil. Sí, o sea, o sea, qué padre, que por lo menos ya no les va a costar, no, no van a estar viendo o cómo, o pago la renta, o pago la luz, o sea, eso, eso me da gusto, o sea, por las, por, por la juventud, que por lo menos les sea más fácil, eso está padre. Que, que, que se puedan enfocar en lo que es su entrenamiento, su descanso, y, y su escuela, porque, no dejen de estudiar, porque, así como vamos, yo, si el deporte me ha dado todo, pero, yo creo que lo que sigue, me lo va a dar más, mi, mi formación académica, que, que, bueno, también las dos, va a ser una, una combinación. Sí, sí, es una combinación, o sea, de hecho, hay un dato académico, de que el 90, no, sí, el 90 y, el 84% de las mujeres líderes en cualquier industria, eh, practicaron deporte, colegial. Tal vez no de alto rendimiento, pero sí colegial, así que, sí, sí tiene mucho que ver. ¿Qué, qué ahora viene para ti? O sea, ya nos platicaste un poquito, estás con la maestría, pero, ahora, ¿qué te gustaría verte en estos, poniéndote un ciclo, ¿no? Otra vez, en cuatro años, cinco años, ¿qué te, qué te gustaría estar haciendo? Pues, tengo, como, muchos proyectos, te digo, me siento libre, quiero viajar, quiero hacer todo, pero, eh, principalmente, quiero, eh, bueno, Bueno, sigo como asesora financiera, porque ya traigo, seis, seis años, ya seis años, entonces tengo una cartera, y la verdad es que, pues, me va bien. Ajá. Quiero enfocarme un poquito más en eso, pero, estoy súper abierta, y creo que, que voy a empezar a, a ver opciones de, de una dirección deportiva en alguna escuela, en alguna asociación, este, no sé si en la CONADE, CONDE, CONDE, me gusta, o sea, me gustaría. Sí, sí, claro. Estoy hablando, este, mis, mis ideas, ¿no? Eh, sé que lo puedo hacer, no sé si me voy a quedar a vivir aquí en Mazatlán, no sé si voy a hacer, va a ser en la Ciudad de México, eh, prefiero fuera de la Ciudad de México, pero igual, si nos vamos a otro país, pues, ni modo. Ah, sufrir. Quiero ser, sí. Pero, básicamente, pues, estar, proyecto, o sea, tengo muchas ganas de hacer, este, como clínicas, campamentos, una escuelita, o sea, ya, eso ya está empezando, más o menos, y, bueno, quiero, llego con mi novio, tal vez, quiero ser mamá, tener mi familia, y todo eso. Ya, ya, darte, ya, darte, darte el tiempo para ti, priorizarte. Muy bien, te voy a enseñar seis fotos, y vas a decir lo que, lo que viene a tu mente de cada una, ¿ok? A ver, a ver, ahí va la primera foto. Esta foto de dos personas. Esa es con mis mejores amigas de toda la vida, Rosita y Diana, en el IMSS, esa fue la última olimpiada que jugamos, la elite, un saltillo, ganamos, como se puede ver, estoy alaciada, es muy complicado, pero Rosita se, se rifaba ahí, con una plancha de, para plancharla. No, era lo más fácil, pero sí, pues, con ellas jugué toda la vida, con Diana, cinco mundiales juveniles, bueno, cuatro, y, pues, siguen siendo mis amigas de toda la vida, Rosita jugó conmigo en la escuela, y Diana ya después fue siempre mi contrincante, entonces, bueno. Que dicen que no, no te retiras hasta que no jueves el máster con ellas. Ya sé, desde el año pasado andan ahí, les dije, no, me voy a operar la rodilla. Bueno, y ahora ya, o sea, ya casi, casi firmé contrato, pero yo les dije, yo les dije que iba a jugar un torneo, ya sea del Ibero, lo que sea, lo voy a jugar, o hasta ahí en la banca, pero. Voy a estar registrada. Muy bien, vamos con la siguiente foto. Ni muchos, veinte años de historia, no es tan fácil. Ya sé, si yo estaba, no sabes desde cuándo estoy viendo la foto esa. Mi último torneo con la selección nacional de capitana en los Panamericanos de Guadalajara, dos mil dos. ¿Y cómo fue esa vez jugar en casa? Ay, padrísimo, me acuerdo que fue toda mi familia y, pues, bien, bien contenta, toda la gente nos apoyaba. Bueno, aparte, bueno, ya eran mis segundos Panamericanos, los primeros que jugué fueron en Río, dos mil siete. Y esto no, o sea, la gente, aunque fueras perdiendo o así, te seguían apoyando. Muy, muy, muy padre. Y fíjate que ese lo disfruté mucho porque como que ya sabía que iba a ser mi último torneo con la selección. Antes de ya, este, pasarme de lleno a la playa. Mira, tú sabías. Capitana. Sí. Ahora va otra faceta de la cual no hablamos. O sea, eres un buen momento. Uy, sí. Sí, fui conductora en Londres dos mil doce en TBC Deportes. Estuvo muy padre porque nunca lo había hecho. Me gustó mucho. Creo que lo hice bien. Sí. Pero aparte, este, pues, no, no estaba haciendo nada en ese momento. Y sí fue así como que me puse a estudiar. Teníamos que llegar temprano y salirnos tarde. Fue una faceta que me gustó y que también podría dedicarme a eso en este momento. Llámenme. Escucharé tus propuestas. Más que este momento, voy con esta persona. Ay, pues, ella siempre ha estado en casi todos mis eventos. Ella es de que no me importa, ya pedí vacaciones para tu torneo. Y ya tengo los vuelos. Y aparte, era de que, ay, mamá, es que no nos han comprado el vuelo a tal torneo. Ay, Martita, no te preocupes, ya te lo reservé casi, casi. Dile a la federación que lo pague o lo pago yo. Sí. Y pues siempre, siempre me ha enseñado a que, o sea, para ella no hay un, no se puede. Y es, no sé cómo lo hacemos, pero, pero lo hacemos. No, y, y, corrígeme si estoy mal, pero creo que hasta a veces de patrocinadores estaban sus compañeros del banco, ¿no? Sí, de correo oficial y todo. Sí, una vez, bueno, la vez esa que, que pedimos dinero, Saire y yo, para ir a China, Brasil y Polonia, creo. Este, así, o sea, lo subimos a redes sociales y todo y de repente ya yo dije, uy, quién fue tan, tan dadivoso, ¿no? Y ya luego, luego me di cuenta que había sido mi mamá. Y yo así, o sea, yo sé que, o sea, lo hizo con todo su amor y cariño y todo. Pero sí le dije, o sea, mami, o sea, está bien, no, 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 no te dejamos en bancarrota. No fue tampoco así mucho, ¿no? Pero, pero, pero sí, al final, este, pues ella siempre es la primera patrocinadora, la primer fan, la todo. Que aquí, igual voy a tomar algo de lo cual no hablamos tanto, pero aquí tienes dos reconocimientos. Más o menos, ¿cuántos reconocimientos y medallas lograste en estos 20 años? No, pues ya, hice hasta lo que puse en mi publicación y después lo cambié porque de 39 ya son 40 porque no conté la de Colima, ¿no? Y después no puse los, los del TEC y estaba haciendo cuentas y del TEC, fíjate, tengo 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 19 del TEC. O sea, entre, 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 prepa, carrera y maestría, con de playa y sala. O sea, tengo como entre 19 y 20, si no me acuerdo, si no me equivoco. Y después, tengo medallas en la Ciudad de México, un buen, toda, a ver si, a ver si mi mamá puede mandar un videíto. Todas las escaleras están premios míos y de mi hermano, también de mi papá, del TEC, de torneos de primera fuerza de mejor jugadora, de mejor jugadora de playa, sala, MVP y, pues, trofeitos que te daban en, en los nortecas. Aquí tengo unos cuantos, bueno, ahí están, en esa, arriba, arriba, son poquitos y están acomodaditos así. Y tengo el tubo de, de la, de donde cuelgas la ropa, siempre llegaba y las ponía así, todas las medallas y los, los gafetes. Entonces tengo un buen, tengo en dos cuartos de aquí y allá en, en México. Sí, y también es un luchador, el Meca, premio que hace muchos días no se da porque, pues, lo daba la Codeme. Jóvenes, la Codeme, goglen lo que es, porque existe, pero ya no existe. Y antes daba un premio muy importante, era lo más importante en México y, y, y te lo dieron. En el 2006, creo, ¿no? Sí, en el 2006. Sí, ese, ese año estuvo padre porque gané la medalla, bueno, ganamos Vanessa Virgen y yo la medalla de plata, en los centroamericanos, en, es Cartagena. Y jugué el, el mundial de, mi último mundial de playa, su veintiuno, donde quedamos en noveno. Nos fuimos invictas. Invictas, le ganamos a las campeonas del año pasado en Polonia, en el estadio, a las de Polonia. Y las tontas de Brasil pierden un juego. Entonces, les toca el cruce contra nosotras, el pase a la, a los cuartos de final o semifinales. No, no, cuartos de final. A la Bárbara. Bárbara y otra. O sea, medalla de plata olímpica. Y nos fuimos a tres, quince, trece, me digan. O sea, Diana y yo estábamos para ganar. ¿Y quién crees que ganó ese mundial? Las de Brasil. Y nadie le sacó troce, creo. Pues. Bueno, bueno. Y ahí, pues, jugué el, el mundial de, de Japón. Entonces, fue un muy, muy buen año. Año. ¿Cuál es la siguiente persona? Uy, mi papá. Fíjate que mi papá. Este, bueno, no, toda la vida ha sido mi entrenador. Desde chiquita. En el TEC ganamos, pues, todos. A él le tuve que preguntar, todos los que había ganado. Y también fuimos a Francia a un torneo y lo ganamos. Nos llevó a Diana y a mí. Igual en la Olimpíada Nacional, en voleibol de playa fue mi coach. Y, pues, siempre siento que es mi mejor consejero. Y fíjate que en Colima, pues, mi mamá no fue, pues, la pandemia, ¿no? Pero mi papá dijo, yo voy al último juego. Me dio la sorpresa. Yo no sabía que iba a ir. Llegó con su bandera y todo. Dijo, no, este, es que puede que sea tu último juego. Bueno, él, 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 él como que siempre se adelanta a las cosas y sí me dijo así como... Es que, bueno, él creía que me iba a retirar luego, luego. Y le dije, no, papá, es que tal vez... Me dijo, ah, bueno. Entonces empezamos a platicar de, pues, de varias opciones y todo, ¿no? Y, pues, ya, este, cuando, cuando ya me iba a venir, platiqué mucho con, o sea, platiqué con mi mamá, platiqué con mi papá y con mi hermano. Todavía no les había dicho ni nada, pero ellos me dieron como su punto de vista y siento que hasta como que, Matita, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, como siempre siento que muchas cosas yo las he hecho por ellos, o sea, bueno, por mí y por ellos. Así como que estamos súper contentos de todo lo que has logrado, haz lo que tú quieras de hoy en adelante, ¿no? O sea, por nosotros, o sea, no porque nosotros queramos seguir bien jugando, no, o sea, hazlo. Y, pues, palabras muy bonitas de mi papá, de mi hermano, hasta de papá negrito de mi abuelo. Y, pues, vamos con un grupo de personas que estuviste en muchos equipos, no es por más ni por menos, fue yo creo que la foto que más me gustó porque estaba más, más libre. Ajá. Pero, ¿este grupo de personas o este momento? Ay, pues, ese es con los de Monterrey, que, pues, ganamos hombres, mujeres, sala, playa, todo ganamos este año. Fue mi primer año. Eh, me recibieron muy padres. Como te digo, había, pues, de ahí, por lo menos, Valerie, Gemma, y está Yasmin, Maru, este, Jocelyn. Han estado en, en selección nacional. Entonces, era un equipo bastante fuerte. Eh, teníamos muy buen conjunto. O sea, aquí está el, el, el virus. Sergio Uriar, que me puso unas palabras muy bonitas ahí en Facebook. Isra, el Eric Álvarez, que te digo que lo conozco desde, desde los 13 años, igual que el Juan Virgen, que le decíamos el gato. Entre el Juan Virgen, Eric y yo, somos el, bueno, nos hablábamos y también la faliña, así como que a mí, hablábamos como babosos. Y, pues, es, pues, es muy, muy padre. La verdad es que, eh, de los equipos más bonitos que, que recuerdo de mi etapa de, eh, de la escuela. Yo creo que es, eh, la primera vez que gané en, eh, con a Dave Juveniste, que fue en Querétaro, donde me lastimé y estaba Jocelyn también, Rosita, un drama con ese juego que le ganamos a las de la UEM, que le ganamos a Diana. Sí, sí, sí. Este, a Diana, a Caro Pilla, a Tere. Y en este equipo, bueno, éramos Rosita, Jocelyn, Claudia Garduño, o sea, bueno, muchas. Que, que ese, bueno, haciendo recuento ese, ese equipo me, me gustábamos. Y este fue mi último equipo. Ese fue el primero. Que, miren, también, quise sacar de prepa, pero en ese entonces dábamos high five. No me encuentro, no me acuerdo la contraseña. Ya sé. O my face. Este grupo o momentos con estas personas. Ay, pues, con ellas viajé a muchos lugares. A veces nada más éramos nosotros cuatro y el chava. Esta foto es del primer norteca que, que ganamos viví yo, según yo, aquí en Mazatlán, en el 2013. Entonces, estuvo, estuvo muy, muy padre porque, pues, estaba mi mamá. Este, bueno, vino toda mi familia a verme este torneo. Mi mamá, mi hermano, mi papá. Y, y bueno, ahorita todavía, este, bueno, Vivi estuvo nada más dos mil, hasta el dos mil, no, quince. Y, eh, Juan y Lombardo todavía hasta, hasta el año pasado. Entonces, muchas cosas, risas, enojos, este, entrenamientos, así, donde ya no aguantábamos ninguno de los cuatro. Entonces, muchas, muchas experiencias, eh, personas súper profesionales y de buen corazón. Y, todos, pues, siempre estarán en mi vida. Y ahora, esta persona, la penúltima. La Zaira. Ah, pues, es la, jugué con ella la primera vez, creo que fue, sí, en el Mundial de Japón. Sí, en el dos mil seis, de Sala. Y, la verdad es que nunca pensé jugar con ella a playa. Nos enfrentamos, creo que algunas veces en, ella en, bueno, en playa, ella en tigres y yo en borregos. Pero en Sala, ya sabes cómo era, ¿no? Tigres, borregos, hoy el clásico, ¿no? Entonces, eso, estuvieron buenos esos juegos. Y, eh, pues, mi última compañera. La verdad es que igual vivimos muchas, eh, muchas cosas juntas. Yo creo que a veces nada más nos teníamos, ella y yo. Y nada más. No, no las pasábamos muy bien. Es muy chistosita. Sí, sí, sí. Aparte, son buenas, buenas compañeras de turisteo. Eso, comprobado. Y esta, esta última, pero no menos importante. Y reitero, faltaron muchas personas, pero tampoco era llenar todo de fotos. Uy, era muy importante. Mi hermano. No, pues Juanillo siempre, a mí siento que siempre tengo que ser un buen ejemplo para él, porque aparte se me hace la mejor persona. O sea, siempre es muy lindo, te cuida, siempre está conmigo, me apoya, me regaña, me necesita regañar, porque a veces soy como chivalocas. Siempre decía que éramos vaquita y pollito, adivina quién es quién. Y pues nos tocó estar en la escuela, no tanto tiempo juntos, porque fui seis años menor, pero en el boli de playa, viajar y jugar. Nos tocó un entorno muy padre en Chiapas, que fue Puerto Arista, donde los dos quedamos en tercer lugar en un Norseca. Entonces estuvo genial, porque él jugó increíble y pudimos estar en el podio los dos juntos. Y también me tocó que jugar en Puerto Vallarta, un mundial en el que yo lo disfruté mucho, porque yo no pude jugar, porque estaba, por la lesión todavía no estaba bien. Y él jugó, entonces yo era la fan número uno y aparte entrenadora, ¿no? Y me acuerdo mucho que le ganaron a Brasil, a un equipo de los juveniles, entonces, no hombre, estaba, él, yo le hubiera dicho que siguiera jugando y para mí es el mejor, no estaría igual las mejores parejas. Pero él decidió estar ya de godil y pues le va muy bien, entonces, y entonces es la persona con la que siempre me apoyo. Y bueno, también mi mamá y mi papá y mi novio. Ahora, pero el novio es más reciente. ¿Qué lleva? Apenas cumplemos dos años. Ah, bueno, dos años. Bienvenido, novia, a toda esta historia del cierre más importante. Y voy a leer. Bueno, se llama, se llama Jesús. Sí, así porque yo solo sé que es J. 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 Sousa. Solo conozco su usuario, amigos. Disculpen. El usuario. Eso le decían, le dicen Sousa. Yo lo conocía por Sousa. Ok. Ya. Es Jesús. Pero no que le digo, siempre le digo J. Pero todo el mundo le dice J. Muy bien, muy bien. Y voy a leerte así ya los últimos. Bueno, escogimos, bueno, escogí cuatro comentarios que nos mandaron. Bueno, primero una de las preguntas, pero pues ya la contestaste que mamó Wendy, Wendy Guizar, alias Roja, que ahora qué venía para ti. pues eso, ya lo platicamos a lo largo de todo esto, también Jimmy GR ella es Jimena, es amiga de economía o sea, ya tiene mucho tiempo bien vio tu trayectoria, dice, ¿qué se siente ser la mejor jugadora de boli de México? es bonito Canos, es de amigos que lo reconocen no, sí, aparte pues lo más importante siento yo es que inspires a las personas y causes un efecto en ellas, ¿no? creo que sí lo hice estoy muy contenta por todos los comentarios que me dejaron publicación gente que pues jugó conmigo en desde chiquita en la escuela en la selección entrenadores de mis primeros entrenadores hasta los últimos hasta también uno de la selección bueno, varios de la selección pero también gente que me escribió que su hija cuando me conoció en un torneo quería y le dijo que quería ser como yo y cosas así la verdad eso eso me llega mucho y me me hace sentir satisfecha con pues con mi trayectoria y también el ser considerada el equipo número uno durante mucho tiempo este creo que es pues un como premio al esfuerzo ¿no? porque si pasas mucho tiempo preparándote y a veces eso las personas no lo ven ven nada más el torneo ¿no? o un juego y tal vez no es el mejor juego o no es el mejor torneo pero todo el año que pasaste trabajando y esforzándote dejando unas cosas por otras es lo que realmente vale la pena pues sí 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 Ofelia Morán Rubio nos dice muchas gracias tita una gran jugadora siempre orgullosa de representar a nuestro país hermosa mujer bella persona y te amamos Martita es mi tía Ofe tía Ofe que es campeona no sé si platinum o golden de boli del máster y nosotros retirándonos a los 35 ya era campeona de golden o máster sí ella también es una campeona y también trabajó mucho tiempo en la federación mira y Leticia Villalba dice hermosa niña éxito en lo nuevo que vayas a emprender uy que también te vio desde chiquita y la última la última foto y la más importante qué le dirías a esta persona las dos momento ay pues que que este torneo según yo es en Colima y ha estado limpiada la tiene campeona en sala y en playa y no o sea no me acuerdo en qué año fue 2002 le diría 2002 le diría que pues cumplió todos sus sueños y pues que todavía le faltan por cumplir y que y que sigue igual tiene la misma cara y los mismos chinos y sí 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 y pues ahora sí mira si de mentes puede hacer entrevistas de dos horas y media también nosotros no mil gracias mil gracias por por todos estos años ya sabes ay bueno yo voy a llorar ya sabes que siempre fuiste la rival a vencer y es un honor ahora estar entrevistándote después de tantas veces de verte brillar y verte triunfar y pasar los buenos y los malos momentos y siempre como te levantaste así que muchas gracias por esos años de historia y pues que venga lo mejor muchas gracias Carly la verdad es que es me me voy contenta o sea con lo que hice con lo que con lo que logré muchos aprendizajes mucha gente que que conocí que se volvieron mis mejores amigos que sé que o sea que que tengo una amistad sincera con ellos y bueno tú eres una bella también este agradecerle pues a toda mi familia que siempre estuvo ahí apoyándome son los fans número uno mis tías mis tíos mis primos sobrinos toda mi familia extensa tan gigantesca y me ese día pues estaba triste es algo que ya había decidido pero empecé a escribirlo y lo postergaba y lo postergaba y dije bueno ya creo que ya porque mucha gente me preguntaba y te vas a ir a Monterrey y qué estás haciendo y cómo vas en tu rodilla y no sé qué y dije y yo te juro que solo sabía mi mamá mi papá mi hermano y mi novia y o sea no decía que no pero decía que sí o sea y ya como que decía ya no quiero seguir evadiendo ya lo lo dije lo y me sentí liberada así triste pero me sentí muy querida arropada por toda la gente que me escribió y así y pues son las personas importantes pues sí y viste que había más de las que pensabas sí sí entonces me voy contenta te digo o sea el boli siempre será parte de mí espero seguir en él de una forma u otra y a las nuevas generaciones a todas las personas que que yo les pueda ayudar con algún consejo lo que sea no duden en en contactarme estoy muy abierta y este y sí seguramente en en poco tiempo o en mucho tiempo ya sabré que hacia dónde va mi mi rumbo pero lo que lo que te digo estoy contenta y feliz y les deseo lo mejor a este nuevo a esta nueva camada que viene sé que le van a echar todas las ganas y espero que sé que les va a ir muy bien así es no no hay no hay por qué tenga que ser diferente y pues muchas gracias gracias y también como dato cultural la tú no lo escuchaste Marta pero lo van a escuchar la voz de entrada es de prima de Marta que nos donó su voz una de las voces más bonitas sí ahí Oli nos hizo la entrada del roster así que también a Oli que está ligada a esta entrevista directa e indirectamente esta familia revuelta nos ha ayudado mucho digo tantos años aquí aquí seguimos y muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista espero que les guste que le den click que la compartan que nos pongan ahí sus momentos más bonitos que tengan tanto de la entrevista como de Marta pónganlo en sus comentarios se agradece mucho ya saben campanita follow todo lo lo necesario que para seguir creciendo porque este año de estos 10 años de este año celebramos 10 años de SAGUE o sea también en un buen año para nosotros así que pues gracias Marta gracias por la entrevista gracias por el tiempo gracias por 22 años y adiós a todos gracias a ti gracias a todos por estar aquí en la entrevista y por estar en mi vida siguiendo mi trayectoria y no me dejen todavía les voy a dar mucha lata ahí está igual no olviden también si tienen dudas de finanzas si quieren asesor financiero si quieren asesor de seguros ahí está ahí están aquí en consultas bye bye esperamos que te hayas sentido en la cancha de este integrante del roster de SAGUERO síguenos en nuestras redes y no te pierdas la siguiente leyenda gracias 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 gracias